a los hechos violentos que sucedieron aquí en Santiago durante el fin de semana, días atrás. Donde el general Eduardo Alberto Ten respondió la pregunta que le hicían los periodistas en la mañana de hoy. Bien, vamos a escuchar lo que le contestó el general Eduardo Alberto Ten con relación a la pregunta de los periodistas en la iglesia en la mañana de hoy. Veamos. Los contantes casos que se están registrando en la, específicamente en Santiago Oeste, algunos, y otros hechos de violencia y criminalidad que se han registrado. Mayormente de bandas. Ya usted lo dijo, que de bandas. Esas son las únicas gente que no quieren reunirse con la sociedad que aconseja. Con nosotros, que vivimos siempre buscando la armonía con los ciudadanos, con los líderes comunitarios, con las juntas de vecinos. Esos personajes nunca van a reunirse con nosotros. O sea que es difícil aconsejar a estos individuos porque ellos tienen su propio código. Y el código ya ustedes lo están viendo. Un enfrentamiento entre bandas, entre personas que tienen viejas rencillas personales, entre personas que se odian, entre personas que discuten muchas veces por un trabajo ilegal que tienen. O sea que realmente nosotros tenemos bajo control todas esas situaciones y cuando se producen hechos con premeditación, acechanza y alevosía, pues no hay ese policía en el mundo que no sea Dios que lo pueda evitar. O sea, nosotros lamentamos mucho de las situaciones que pueden pasar y que van a pasar también. Yo no voy a tapar el sol con un dedo. Van a pasar porque la violencia está dentro de la familia muchas veces. O sea que nosotros vamos a ver estos hechos de violencia siempre porque es la familia la que está tratando a que nuestros hijos vivan en una condición de violencia. General, una de esas dos hechos, en su gran mayoría ocurrieron en horas nocturnas. ¿Qué van ustedes a hacer? ¿Reforzarán el patrullaje en los barrios de mayor incidencia? No, ya nosotros lo reforzamos y hemos hecho cambio interno. O sea, hay cambio interno en las zonas que han ocurrido y estamos reforzando permanentemente con una vigilancia constante para ver de dónde pueden salir los hechos violentos y si estas bandas que se identifican muchas veces pueden ser logradas, ser captadas y nosotros darle el frente inmediatamente. O sea que nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para devolverle a dichos sectores su paz y tranquilidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Bien, escucharon las declaraciones, o sea, la contesta que le dio el general Eduardo Alberto Ten con relación a los periodistas, con relación a los hechos violentos que han sucedido en esta región del Cibao, específicamente ahí en Santiago Oeste, ¿verdad? Miren, déjenme decirles algo, esos hechos que han sucedido, eso es algo que la sociedad debe de entender de que van a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque esos hechos que han sucedido han sido planificados. Hágame bien, planificados. Y es difícil cuando usted planifica, ¿verdad? Ese tipo de acciones que las autoridades estén presentes. Porque eso no es a lo loco, no son locos viejos, son personas que tienen experiencia en esos asuntos. Entonces, es difícil la policía encontrarse en un hecho de esa naturaleza, lo que sucedió en el Sánchez Payat, lo que sucedió en Cienfuegos, lo que pasó ahí en el ejido. Pero, eso es algo difícil, para en el momento que están haciendo esas acciones, estén la policía o las autoridades. Porque eso es un conflicto social entre jóvenes que viven en el entorno y personas y jóvenes que se han dedicado a ese bajo mundo. Entonces, eso es igual cuando un hombre planifica darle muerte a su ex-parejo o a su pareja. O la mujer planifica darle muerte a su compañero. Cuando es algo planificado, la policía no puede hacer absolutamente nada en el momento. Ahora bien, después que suceden los hechos, ahí sí tiene que intervenir la policía nacional, acompañar el ministerio público, para apresar a aquellos que planificaron o que accionaron en ese momento. Es un deber de la policía y un deber del ministerio público. Porque son hechos planificados. Y eso va a seguir. Nadie puede evitar eso. Nadie puede evitar eso. Ni lo va a evitar tampoco. Eso es así. ¿Por qué? Es, señores, de que parte de la juventud, por falta de oportunidades, por falta de empleo, y por falta de educación, can en ese mundo de la droga. o ese bajo mundo. Entonces, tenemos un problema serio en nuestra República Dominicana. Que aquí hay poca oportunidad para la juventud. Entonces, eso es lo que conlleva, ¿verdad? A que muchos de los jóvenes, repito, tengan que caer en esa desgracia. Pero, ¿qué pasa? Hay que entender unas cosas también. ¿Quiénes son los que están llamados para combatir ese mundo? Ahí está la Dirección Nacional de Control de Drogas. Que en los últimos años, o en los últimos tiempos, se ha cruzado de brazo. Se ha cruzado de brazo la Dirección Nacional de Control de Drogas. La Policía Antinarcótico. Entonces, esos hechos que han sucedido aquí en Santiago, y que algunos comunicadores o algunos periodistas han dejado entender de que el responsable es el general Eduardo Alberto Ten. O sea, todo lo malo cae encima del general Eduardo Alberto Ten. Y en general, ese director del Comando Regional Cibao Central. Perfectamente. Pero, ¿qué pasa, amable, este el evidente? La Dirección Nacional de Control de Drogas, ahí hay un general que tiene el mismo rango que el general Eduardo Alberto Ten. En la Policía Antinarcótico hay un general que tiene el mismo rango que el general Eduardo Alberto Ten. no sé si ustedes me entienden, ¿eh? No es un asunto del general. No. Miren, si es para el general Eduardo Alberto Ten, aquí en Santiago, no existiera un punto de droga. Un punto de droga no funcionara aquí en Santiago. Ustedes recuerdan cuando lo que está sucediendo en Baní con el asunto de la droga, donde llevaron al general Eduardo Alberto Ten, se acabó la droga en Baní. Pero, repito, no es un asunto del general Eduardo Alberto Ten. ahora, de que tienen que buscar los responsables de los hechos que han sucedido, sí, le toca a la policía, repito, y al ministerio público. pero aquí hay un periodista que puede suceder un hecho en la romana y él lo publica como que fue aquí en Santiago, distorsionando las informaciones y eso no puede ser, eso no es periodismo. No, así no. El caso que pasó en San Francisco de Macorís donde murió un niño y dos personas más lo publicaron que había sido aquí en Santiago. O sea, lo hacen con un propósito. ¿Cuál es el propósito de querer hacerle daño a la gestión del general Eduardo Alberto Ten aquí en Santiago? Pero ya nadie es tonto y ya todos nos sabemos dónde suceden los hechos. Pero hay periodistas que manipulan las informaciones y eso no puede ser. por eso que vivo desmintiendo muchas cosas que publican y que hablan y yo se lo desmiento aquí en este programa porque piensan que el otro es tonto y que uno se da cuenta de las cosas. Entonces, así no se puede hacer un periodismo. Vamos a la realidad. Si pasó, pasó. Pero si no pasó, ¿cómo te va a publicar o va a hablar o va a presentar algo que no ha sucedido en un pueblo? vamos a ser más serio porque entonces si usted lo que está desinformando a la población ¿quién va a creer en usted? No va a creer en usted. ¿El pueblo va a creer? ¿Ustedes saben que ser más serio para esto, señores? no podemos utilizar la comunicación y el periodismo para hablar mentira y para presentar cosas falsas? Eso no puede ser. Bien. En un momento difícil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!